hola amigos hoy 22 de marzo celebramos el día internacional del agua declarado así por la asamblea general de las naciones unidas amigos este día se celebra desde el año 1993 y se celebra con la intención de acelerar toda iniciativa que haga frente a los desafíos del cuidado del recurso hídrico para propender también de un desarrollo sostenible del mismo y por qué es importante cuidar el agua el agua garantiza la abundancia de las especies en sus ecosistemas y la raza humana simplemente es una de cientos de miles de especies que aprovechan de este importante recurso y 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 bueno amigos me despido con esta frase cuando el cuidado del agua se trata ninguna acción sobra hasta una próxima experiencia y y y